Y bueno, en la lección de hoy veremos las funciones, las cuales se ven representadas por la fórmula f de x es igual a y. ¿Y sabes cómo se diferencian de las relaciones? Bueno, para esto se utiliza el criterio de la recta vertical. Para esto simplemente dibujamos una línea imaginaria que intercepte con nuestra gráfica. Si toca un solo punto es porque se trata de una función. En cambio, si toca más de un solo punto, se trata de una relación. Así que de esta no vamos a hablar. Y bueno, ¿sabes para qué significan estas flechas? Significa que la recta sigue infinitamente. En cambio, si es un punto, es porque ahí acaba o ahí inicia. Y si se trata de un punto sin rellenar, es porque no toca exactamente ese punto. Si queremos representar el número que toca este punto, o en este caso que no toca, ponemos símbolos paréntesis. En cambio, en este ponemos corchetes, en los que sí toca. Y cuando son flechas, ponemos de igual forma paréntesis, porque se trata del infinito. Como hemos aprendido en lo anterior, aprenderemos a calcular el dominio y el rango de una función tan solo viendo la gráfica. Bueno, esta se trata de una función en partes o seccionada. Y la definición del dominio son los posibles valores que puede tomar la gráfica en el eje de las X, es decir, qué tan a la izquierda y qué tan a la derecha llega a la línea. En cambio, el rango son los posibles valores que toma del eje de las Y, es decir, qué tan abajo y qué tan arriba. Y bueno, aquí traigo una pequeña oculta y cloma, como una prueba de diagnóstico para ver cómo se saca el dominio y el rango. No importa si te equivocas sobre el tema. Recuerdo que si es un punto, es que sí toca y se pone corchetes. Y si es un punto, sí, rellenar, se pone paréntesis. Y si es infinito, de igual forma se pone paréntesis. Bueno, vamos a revisar estos resultados. Bueno, en el dominio pusiste 1,2. Bueno, aquí está Smart. Porque empezamos desde menos 2. Y es un círculo sin rellenar. Esto significa que es paréntesis menos 2, y esta sección llega hasta el menos 1. Se pone corchetes. Y bueno, como se trata de una función seccionada, tenemos que ponerla con el signo de unión. Y posteriormente se pone la siguiente parte, que empieza desde el 1, coma, más infinito. Y de esta forma queda el dominio. Y el rango pusiste que empieza de menos 1 hasta menos 2. De igual forma te has equivocado aquí. Porque el rango empieza desde menos 2, sin tocar. Y bueno, podríamos poner igual de forma seccionada. Aquí llega hasta el menos 1. Corte. Unión. Empieza desde 1 hasta más infinito. Y de esta forma es como nos queda ahí en esta. Para comprobar que si has aprendido del tema, vamos a hacer un último ejercicio usando esta plática. ¿Podrías decirme el dominio de la función? ¿Podrías decirme el dominio de la función? ¿Con corchetes? ¿Con corchetes? Como corchetes. ¿Cómo? Más. y una cual seria el ramo con corchetes ahora veremos como calcular el dominio y el rango o tambien llamado recorrido tan solo viendo la expresión matemática y bueno empezamos con una pregunta simple cual crees que es el dominio y el rango de esta función f de x es igual a x más 4 x más 4 en este caso seria de menos infinito a más infinito y cual crees que seria el ramo? yo seria el ramo de igual forma y sabes por que? no todas las funciones que no tengan un dos casos especificos que es cuando tienen una racional es decir una división o cuando tengan una raíz cuadrada solo en esos casos no va a ser de menos infinito a infinito en otros casos como este el rango y el y el dominio siempre va a ser de menos infinito a infinito bueno como mencionabamos antes existen dos casos en los que el dominio se restringe y ya no es menos infinito a infinito estos casos son cuando es una radical que es un valor numérico o puede estar o no estar y tiene x dentro o puede ser racional que es cuando tenemos una división con un valor numérico que puede estar o no estar y x por lo y bueno se restringe porque este valor bueno para que no se restrinja este valor tiene que ser mayor o igual que cero en cambio bueno esto es porque no existen veces negativas porque eso es parte de los números imaginarios y ahorita estamos manejando los números reales en cambio este puede ser cualquier número negativo o positivo pero el cero no bueno ahora vamos a resolver un pequeño ejemplo para que veas como se hace en caso de que sea una radica tenemos que f de x es igual la raíz cuadrada de x más 2 ¿sabes como se resolvería esto? como sabemos como sabemos el resultado de esto tiene que ser mayor o igual que cero entonces hacemos una desigualdad ponemos x más 2 tiene que ser mayor o igual que cero y y a partir de aquí y a partir de aquí simplemente realizamos un despeje este pasa de este lado restante entonces tenemos que x es mayor o igual que menos 2 y podemos comprobar esto de la siguiente manera por ejemplo digamos que puede ser menos 3 que es un valor menor que menos 2 entonces tenemos menos 3 más 2 tenemos menos 1 y en ese caso se restringe en cambio por ejemplo si tenemos menos 1 más 2 es igual a 1 entonces si es la raíz cuadrada de 1 que es 1 en este caso el resultado quedaría de la siguiente forma dominio es igual recordemos que si toca el menos 2 porque es mayor o igual entonces puede ser igual a infinito ahora tenemos un ejemplo de una función racional sabemos que la función de x es igual a x más 2 sobre x menos 3 para resolverlo vamos a ignorar esta parte de arriba de x más 2 solo tomamos el denominador recordemos que x en los 3 debe ser desigual a 0 entonces hacemos un respeto pasamos el 3 para acá pasa sumando x tenemos que x es igual x es igual 3 y como podemos interpretar este resultado es simple sabemos que si utilizamos 3 3 menos 3 es la c y eso no puede ser posible así que podemos usar cualquier otro número a excepción de 3 así que nuestro resultado quedaría de la siguiente forma x es igual x al menos infinito x al menos infinito puede ser 2.99, 2.999, pero no 3. Unión, empezamos de 3 hasta más infinito. Pasemos al siguiente ejemplo. Vemos que x es igual a menos 3 sobre y menos 1. Entonces sabemos que el dominado no puede ser 0. Entonces lo desigualamos a 0 y hacemos un despeje. El 1 pasa a menos 1. Entonces sabemos que y es igual a 1. Esto significa que el rango puede tomar todos los valores entre los números reales excepto el 1. Y comprobamos. Sustituimos y es igual a 1. 1 menos 1 es 0. Esto significa que no puede ser 1. Pero si tomamos por ejemplo el 2 menos 1, tenemos que es 1. Entonces sí es posible. Entonces, el nuestro rango quedaría de la siguiente forma. El menos infinito. A. 1. Con corchete o paréntesis. Paréntesis. 1. 1. Coma más infinito. Y así es como quedaría el rango de esta cosa. Para nuestro último ejemplo para calcular el rango tenemos una raíz cuadrada. Sabemos que y es igual a la raíz cuadrada de menos x más 5. Y también sabemos que el resultado de este puede ser cualquier número que no sea negativo. Puede ser 0. Para empezar tenemos que quitar la raíz cuadrada. Esto lo hacemos multiplicando todo al cuadrado. Entonces nos queda y al cuadrado es igual a menos x más 5. Posteriormente debemos despejar x. Entonces para esto quitamos el 5 de aquí. Entonces pasa de este lado. menos y al cuadrado es igual a menos x. Y queremos la x positiva. Entonces para hacerla positiva multiplicamos todo esto por menos. Entonces nos queda menos y al cuadrado. menos y al cuadrado es igual a menos x. Y esto es igual a x. Y que puedes notarte de este resultado. observamos este resultado que no tiene restricción. Esto significa que nuestro rango es igual a menos infinito a infinito. y de esta forma es igual a menos y al cuadrado. Y de esta forma es como se calcula el rango con una rango. Para nuestro último ejercicio. Para nuestro último ejercicio vamos a calcular el rango de esta función. Tenemos que y es igual a la raíz cuadrada de x más 8. Entonces puedes pasar. y de esta forma es igual a menos infinito a más infinito. Y efectivamente así es el resultado. y entonces ¿si aprendiste del tema? Sí. ¿Y te gusto el tema? Un poco. Bueno entonces te pido de favor que se lo compartas a las personas que crees que no sepan bien el tema o que no lo logro. Gracias.